Videorola te regala la mejor semana del año, con lo mejor del año. Lunes, el juego de las estrellas de la mejor y Videorola. ¡Va a robar base! ¡Va a robar base! ¡Va a robar base! ¡Va a robar base! ¡Párrele! Martes, programa especial de nuestra noche mexicana. Rezaré. Miércoles, macroevento de la mejor primera parte. Y no fue necesario tomarme mil botellas. Jueves, macroevento la mejor segunda parte. Viernes, cierre de las fiestas de Guadalajara con la mejor banda del momento, Banda MS. Me gusta este gusto pa' que nos hacemos de hierro a la banda y nos amanecemos. Del 28 de diciembre al 1 de enero, 1 de la tarde. Repeticiones, 8 de la noche.